Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más con ustedes, contento como siempre de estar contento por todos los mensajes que me mandan. Hoy vamos a hablar de 5 pasos para eliminar la tensión. Esa tensión y estrés que tenemos en el cuerpo a veces, ¿son debido a qué? Soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento. Lo vendemos por mi página web, te la dejo por aquí arriba. Es un libro de autoayuda y autoconocimiento, un libro que te habla de desde que estamos chiquitos, pequeños, hasta que estamos grandes, de papá y mamá, de la pareja, cómo tiene que ser la pareja. Te voy a hablar de esos, de 5 puntos que nos demuestran que estás estresado o tenso. No importa el que se puede, no importa el que se puede, no importa el que vendrá, no importa el que, por eso la gente que forma el ambiente, es la que quiero más. Mira, uno de los principales puntos es que no tienes una meta definida. Una meta, una visión, algo que te haga feliz, algo que te llame la atención, algo que te mueras por hacer eso. Estás en un trabajo que no te gusta a lo mejor. Tienes que tener una meta definida. Como la palabra, a mí me gusta mucho la palabra metamorfosis, ¿no? ¿Qué significa metamorfosis? Meta, que tienes que tener una meta asignada en tu vida, en ti. Y morfosis, si le das la vuelta, dice forma. Entonces, dale una forma a tu meta. Búscala y encuéntrala. Porque al no tener metas, al no tener un propósito de vida, al no tener esas ganas de algo que de verdad amas y te llama la atención, vas a tener estrés, sin saber por qué. Y vas a estar siempre con tensión emocional y tensión hasta en el cuerpo. Porque no encuentras un camino. Porque piensas y piensas y piensas y piensas y creas, bueno, pensamientos concurrentes. Y después traes manifestaciones físicas. Te enfermas. No se te olvide de darle un like a este video para que nos ayude a distribuirlo en toda la red de YouTube. Porque YouTube, cuando le das un like, te ayuda en la red neuronal y lo saca a todo el mundo. Y queremos ayudar a muchísima gente con esto. Otro de los puntos que crea estrés e intención, sin darnos cuenta, es las cosas incompletas que dejamos. Dejamos las cosas que empezamos y no las terminamos. Dejamos estudios inconclusos. Dejamos proyectos inconclusos. Aunque no lo creas, eso da tensión y estrés. Dejar las cosas inconclusas. Dejar las cosas a medias. Tanto en el trabajo, como en tu hobby, como en tus estudios. No podemos dejar las cosas por la mitad. Eso te genera estrés y te genera tensión. Porque sin darte cuenta, estás pensando de que dejaste eso por la mitad. Que por qué no lo terminé. Vienen las culpas ahí. Te empiezas a echar la culpa de por qué no terminé eso. Y vienen los pensamientos otra vez cíclicos. Pensamientos concurrentes. Generan estados de conciencia. Y estados de conciencia generan manifestaciones físicas. Lo que te acabo de decir. Te enfermas. Otro de los pasos que generan estrés y tensión. Todavía sin pasar a la ansiedad, digamos. Es el temor al fracaso. A veces no hacemos estos proyectos o este propósito de vida porque tienes temor al fracaso. O porque tus padres te dijeron que no, que vas a fracasar en eso. Vas a fracasar en eso. No lo vas a hacer bien. Desde chiquitos nos dicen. No, no hagas eso porque te puede ir mal. Nos condicionan desde que somos pequeños. Al miedo al fracaso. Aunque no lo creas. Ese miedo al fracaso genera tensión y genera estrés. Todo miedo hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Que venga. Es la única forma de que se te vaya el miedo. Si un perro te está ladrando y le tienes demasiado, demasiado miedo. Trata de acercártelo. De tocarlo. De acariciarlo. Para que tú veas que se te quita el miedo. Al abordar ese miedo a ese perro. Ya se te quita el miedo. El miedo hay que atacarlo. El miedo hay que abordarlo. Y dejarlo pasar. Si lo rechazas, cuando hay rechazo, acuérdate de lo que siempre te digo. Cuando rechazas algo, no lo dejas pasar y crece la tensión. Crece el estrés. Crece la ansiedad. El siguiente punto para quitar el estrés y la tensión. Inconscientemente fue ese rechazo que nos metieron nuestros padres. Como te dije anteriormente. Eso no puedes. Eso no lo puedes hacer. Este, si sacas malas notas, no te quiero. Imagínate. Imagínate la dimensión tan grande que para uno no. Para uno no es tan grande porque uno cree que está jodiendo o divirtiéndote diciendo esas cosas. Pero el niño, si no saca buena nota, mi papá no me quiere. Entonces, ese miedo a que me rechace mis padres, a que me rechace la gente, a pararme en público porque alguien me puede rechazar. O lo que yo diga, la gente me lo puede malinterpretar. ¿Por qué no? Y me pueden decir, eso no es así. ¿Y cuál es el problema? Tú le dices prácticamente, bueno mira, no todos lo sé. No todos somos unos sabios. No todos lo sabemos. No somos un ser terminado. La vida sigue. Y después de la muerte es que empieza. Es mi opinión, ¿no? Entonces, acuérdate de no destruir con las palabras a tus hijos y no tengas miedo al qué dirán. Eso es lo primordial. No le tengas miedo al qué dirán. Porque eso te genera tensión. Sin darte cuenta. A lo mejor hiciste el ridículo en algún sitio donde estabas y te fuiste a tu casa. Pero te quedaste con esa tensión. Hice el ridículo. Hice, me dio mucha pena lo que hice. No. Eso genera tensión. Genera estrés. Después pasa la ansiedad. Después la depresión. ¿Ok? Acuérdate que soy Fabián, creador del libro A una cuadra de Viga. Ayúdame a darle un like y sígueme, por favor. En las redes sociales estoy como Fabián R. Casar. El quinto punto es no niegues tu realidad. No niegues quién eres. No niegues lo que sientes. No niegues quién eres, lo que sientes y lo que padeces. Porque si lo niegas, va en contra tuya. Te estás ir respetando a ti. Entonces, si vas en contra de lo que tú sientes, quieres decir algo en público y no lo dices y te lo callas, vas en contra de ti. Y eso te genera tensión, te genera estrés. Pero cuando te vas del sitio, cuando llegas a tu casa, cuando estás en la noche, al día siguiente, al tercer día, al segundo día, te genera estrés, te genera ansiedad y no queremos llegar hasta allá. Entonces, estos cinco puntos, tenlos en cuenta. Tengo un propósito de vida. Me rechazo a mí mismo. Rechazo lo que me dice la gente. Este, ¿cuál otro? Tengo miedo. Tengo miedo a Iker Irán. Tengo miedo de abordarme a mí mismo. Bueno, no se te olvide seguirme en YouTube para ayudar a muchísima gente y en las redes sociales como Fabián R. Casal. Te las dejo por aquí abajo. Y no se te olvide que soy el creador del libro A una cuadra de ti. Un libro de autoayuda y autoconocimiento. Lo puedes adquirir por mi página web. Lo puedes adquirir por las redes sociales también. Y te llegas a la puerta de tu casa. Por ahí me decían, aquí tengo unos mensajes, que me dicen, Fabián, el libro puede llegar a Perú. Sí, lo podemos mandar a Perú. Argentina, Neuquén, puedo mandarlo a Argentina, Neuquén. Yo tengo un contrato con DHL que lo podemos mandar a todo el mundo, señores, el libro. Por aquí me preguntan, Chile también, Estados Unidos también lo podemos mandar. También lo puedes adquirir en Amazon en los Estados Unidos. El libro A una cuadra de ti se llama Fabián R. Casal. Y no se dice más, los quiero mucho y no importa el que se fue, importa el que vendrá. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que se fue. No importa el que vendrá. No importa el que vendrá. No importa el que. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Que es hora que seas responsable de ti y empieces a caminar. No importa el que se fue, no importa el que se fue. No importa el que se fue, importa el que vendrá No importa el que, por eso la gente que forma el ambiente Es la que quiero más Es la que quiero más, oh no